...plosivo, precisamente, que detonó en la entrada del Patronato de Reos de Gendarmería. Pasada la medianoche, desconocidos instalaron este artefacto que provocó daños en la estructura del lugar. Afortunadamente, no hubo personas heridas. No hay grabaciones ni personas que se hayan detectado en el sector. ¿Tampoco panfletos alusivos a algún grupo? No, no hay ninguna agrupación que se haya asignado, ni tampoco encontramos algún vestigio de alguna indicación de algún grupo que se haga cargo de este artefacto.